Regresamos a la política y es que de acuerdo con los requisitos que ha establecido el Frente, y ojo, esto es importante, este Frente Amplio por México, que se está desbaratando y a veces se recupera, que se está solidificando y a veces se evapora, bueno, hay una condición que no permite a quienes hayan cometido ciertos actos en la vida ser el candidato de este Frente Amplio. Por eso hoy está preocupado el diputado federal Gabriel Cuadri, quien, ¿qué cree?, no podrá buscar la candidatura presidencial de la República debido a que no cumple con la declaración 3 de 3 contra la violencia, papá. En diciembre del año pasado, el Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó una resolución para inscribir a Cuadri en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra Mujeres. Ni más ni menos. Y debido a los comentarios transfóbicos, usted se acuerda que realizó en contra de la diputada morenista Salma Luevano. ¿Puede ser esto suficiente para que Gabriel Cuadri, Cuadre, Cuadru o Cuadra se despida de esta aspiración presidencial? Él negó que se encuentre impedido para registrarse en el proceso de selección para la candidatura presidencial y a través de sus redes sociales respondió que es mentira que esté vetado. Indicó que el Tribunal Electoral determinó que tiene a salvo sus derechos políticos y un modo honesto de vivir. Agregó que lo único que hizo fue defender a las mujeres... ¡Ay, muchas gracias! ¿Qué serían las mujeres sin la defensa de Gabriel Cuadri, caray? Y a los niños de la ideología transgénero. De la ideología, dice este señor. Vamos a ver qué resulta.